Durante años, la Fundación Columbus ha trabajado con el Hospital Brozno de Varsovia para tratar a niños y niñas con enfermedades raras de todo el mundo. A raíz de esta fuerte conexión de la Fundación con Polonia, nace la campaña Ucrania por Dos. Consiste en identificar y destinar el total de la recaudación a organizaciones polacas que acogen a niños y niñas ucranianos con enfermedades raras y trastornos genéticos. Es muy fácil participar en la campaña a través de fundacioncolumbus.org. Está enfocada la campaña tanto a particulares como a empresas. Los particulares donan y las empresas doblan el dinero recaudado. El primer objetivo de la campaña es conseguir 50.000 euros para financiar una alimentación específica que necesitan 18 niños ucranianos refugiados con una enfermedad rara llamada PKU durante tres meses. Tenemos la suerte de contar ya con empresas solidarias como Global Omnium, Columbus Venture Partners y Viralgen, así como el apoyo de la Federación Española de Enfermedades Raras. Los fondos recaudados por la campaña Ucrania por Dos servirán para garantizar el tratamiento médico inmediato y las necesidades de alimentación especializada de los niños ucranianos con enfermedades raras bajo el cuidado de estas organizaciones filantrópicas.